Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca y con nosotros está nuestro querido Fernando Martínez Armado Don Fernando, ¿cómo está usted? Bueno, buenas noches a todos vosotros y en proceso ya de finalización de la gripe, ¿no? Ha estado usted como 20 días, ¿no? con gripe No, 20 días no, pero bueno, uno es de hierro pero no tanto, ¿no? Pero bueno, ya está mejor, ¿no? Sí, totalmente, si me permite la voz continuar yo creo que ya sí, ¿no? Sí, sí, por supuesto Y con nosotros también está nuestro querido José Ignacio Ruiz, buenas tardes Muchas gracias, muy buenas noches Señor Catedrático, ¿cómo está usted? Muy bien, estupendamente, encantado de estar con vosotros Y amigos, vamos a continuar y vamos a continuar con esta noticia que dice Junts juega con Sánchez a su antojo El presidente no levanta cabeza desde la investidura Dice, la máquina de construir relatos de Moncloa ha vuelto a griparse por segunda vez en dos meses Pasó con motivo de la ley de amnistía y del resto de los pactos con el independentismo Y ha ocurrido de nuevo a cuenta de los acuerdos que el pasado miércoles el PSOE alcanzó en extremis con Junts para salvar sus tres primeros decretos ley de legislatura Los socialistas pretendían salir reforzados de aquel pleno y que el PP le pasara factura su voto en contra de los tres decretos ley Porque oponerse a ellos era, según el PSOE, votar en contra de los pensionistas, de los trabajadores Que a diario utilizan el transporte público, de las familias vulnerables, de la gente Al fin y al cabo, es la gente que se va a beneficiar, según ellos, de estos decretos Sin embargo, lo ocurrido en el pleno fue tan esperpéntico Que su argumentario se vino abajo en el momento en el que Junts detalló en un comunicado el botín que había sacado al presidente del gobierno Así las cosas, Pedro Sánchez ha tenido que remangarse otra vez, como en noviembre y diciembre, y salir a la palestra mediática Después de que la semana pasada, sus ministros fueron incapaces de explicar su inexplicable pacto con el partido de Carlos Puigdemont Especialmente lo relativo a la cesión de competencias a Cataluña en materia migratoria Que en teoría se articulará a través de una ley orgánica Pues amigos, lo cierto es que no levanta cabeza, se lo estamos diciendo Y es verdad que Sánchez parece que tiene más vidas que un gato Pero yo creo que ya todas sus vidas las ha gastado Porque una legislatura donde cada ley, decreto tenga que hacer una negociación de estas características Y además una negociación de máximo siempre con Junts No va a llegar a ningún lado Y además, ya se lo ha dicho Junts O referéndum de independencia o conflicto social Y conflicto social O elecciones Elija usted, señor Sánchez Tenemos al otro lado de Sky a Sid Timmerman Buenas noches, don Asís, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, don Jesús Y buenas noches a todos La pregunta del millón Le han dejado muy claro a Sánchez Lo que tiene que hacer O hay referéndum de independencia Lo que nos llevaría a un conflicto civil De unas características que nadie sabe predecir Y que obligaría al jefe del estado y a las fuerzas armadas a intervenir O hay nuevas elecciones Sánchez no tiene más opciones ¿Qué va a hacer? Bueno, yo creo que fundamentalmente lo que va a hacer es dos cosas Una, prolongar la legislatura lo más posible ¿Cómo puede hacerlo? Hombre, pues haciendo Ya estamos viendo cómo Es decir, un presidente con escrúpulos Con un mínimo sentido de estado O sencillamente con un mínimo de decencia No tendría ninguna salida Tendría que convocar elecciones inmediatamente Sánchez lo que hace es ir vendiendo El país a trozos Y sobre todo con letras Con, digamos, pagarés ¿No? A largo plazo Es decir, lo hemos visto con el tema de la inmigración Una competencia exclusiva del estado Por naturaleza indelegable Ha prometido delegarla Ha prometido delegarla Y el propio Pachi López En su media lengua Lo ha tenido que reconocer Lo ha tenido que reconocer hoy Entonces, esas promesas imposibles Que tienen sus efectos Porque deterioran El estado y la confianza En la nación Es lo que va a utilizar él En mi opinión Para ir prolongando la legislatura ¿Va a haber referéndum? Yo creo que todavía Hay una posibilidad de que sí lo haya Porque Sánchez va a intentar Plantear un referéndum No consultivo En fin Vistiéndolo como pueda ¿Verdad? Como forma de cumplir la promesa Sin parecer que la cumple ¿Eso lo va a aceptar Junts? ¿O no? Bueno, ya lo veremos Pero el daño que va a hacer eso En una legislatura Que en mi opinión Se va a prolongar por lo menos Dos o tres años Va a ser inmenso Don Jesús Porque Efectivamente Ayer vimos a Sánchez En una entrevista Diciendo Que las competencias de inmigración Son del estado Diciendo que Él no ha pactado nada Con nadie Que El único que pacta Con la otra derecha Es el partido popular En definitiva Hemos visto A un tipo Desencajado Y Donde la mentira Constantemente La utiliza El engaño El trailerismo Con el resto De partidos Pero En este caso Después de ver Los enfrentamientos directos Que ha tenido Con Junts Sánchez va a aguantar Constantemente Esos enfrentamientos A cara de perro ¿Cuál va a ser El desgaste Que le lleve Y hasta dónde Va a estar el límite? Bueno El límite Yo creo que No Desgraciadamente No lo va a poner él Lo va a poner El propio Junts Quiero decir Sánchez puede hacer Más de lo que De lo que Sería razonable Más de lo que creemos Puede Puede romper La legalidad Y la constitución De forma Que no podríamos Haber Imaginado Y puede hacerlo Quizá con un límite Repito Un límite Puede ser El referéndum De autodeterminación Yo Insisto En que Él va A intentar Poder cumplir Esa promesa Hay Fórmulas Que son engañosas Que son tramposas Pero que Él va Puede intentar Una reforma Del estatuto Federalizante Que reconozca A Cataluña Como nación Un referéndum Consultivo Sobre determinadas Cosas Es decir Una serie de cosas Que será Junts En su momento Quien Decida Si lo acepta O no lo acepta Pero en todo ese proceso En mi opinión Él va A prolongar La legislatura Con Concesiones Inverosímiles Y luego Hay otra cosa No sé si En fin Lo albarán o no Pero a mí Siempre me ha preocupado Es que en este proceso Don Jesús Yo creo Que se va pervirtiendo El votante del PSOE Y se va pervirtiendo Con el arma más eficaz Que tiene el Partido Socialista Para pervertirle Es el odio A la derecha Es decir Cada vez más El discurso Para 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 enmascarar Todas estas sesiones El discurso va a ser Que el Partido Popular Y que Vox Son dos formaciones Fascistas De ultraderecha Anticonstitucionales Etcétera Etcétera Y ese discurso De odio Y de arrinconamiento De la oposición Va a ser Cada vez más Violento Y más fuerte Pues don Asif Timerman Buenas noches Y muchísimas gracias Por haber estado Con todos nosotros Recibo un fuerte abrazo Gracias a ustedes Por defender la ley Y la nación española De nada Un placer tenerle Y señor Dalmán Sí La pregunta Del millón Ayer Ayer Turul Dijo O referéndum O se acabó El cuento Si hay referéndum Si llegamos Tan lejos Que ya estamos Llegando lejísimos Con la ley De amnistía Que la destrucción Del estado De derecho El artículo 2 Cómo se vulnera El artículo 14 El artículo 7 Cómo de la Unión Europea También se vulnera Directamente Pues bueno Las Directamente Pues bueno Los artículos Que representan En cuanto al terrorismo Las directivas La 541 del 2017 Las directivas De las Naciones Unidas El convenio de Montreal Cómo se vulnera También nuestro propio Código Penal Directamente En cuanto a que Nuestro Código Penal Recoge todos los delitos Que se han cometido Y directamente Habría que derogar Ese código penal Porque se están inventando Nuevos delitos Entre ellos La amnistía Pero es que bueno Se está vulnerando Absolutamente todo Absolutamente en este momento Nosotros estamos en un proceso Primero de aguantar al Estado Y segundo de rebelión Contra los que quieren Dar un golpe de Estado Porque entramos en un escenario De un año complicado Yo no creo que esto Vaya a mucho más Porque en medio Tenemos primero Unas elecciones gallegas Donde el Partido Popular Sí va a ganar Unas elecciones europeas Donde yo creo Que el Partido Socialista Va a quedar barrido Totalmente Porque también Se fracciona la izquierda Y va a quedar barrido Porque es un voto Directamente Además de castigo Directamente O va a ser Un voto de castigo Directamente Del pueblo español A Sánchez Y unas elecciones vascas Donde tienen una trampa perfecta Porque en este momento A quien apoya a Bildu O al PNV Si apoya a Bildu Pues tendrá en contra El PNV Y si apoya al PNV Tendrá en contra A Bildu Y lo mismo pasa En las elecciones catalanas Si apoya a Esquerra Republicana Tendrá en contra A Juntsi Y si apoya a Juntsi Con lo cual Ninguna de las ecuaciones Sale Sale directamente Entonces ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues luego Por hablar también Y por dar Unos datos importantes Está la Unión Europea Y la Unión Europea Tenemos un tema De la prejudicialidad Con el tema Del terrorismo Y con el tema De las leyes europeas Que también Lo va a tener en contra Es que repito Se está metiendo En un callejón Sin salida No da ninguna De las ecuaciones Repito Las elecciones Las diferentes gallegas Europeas Vascas Catalanas La prejudicialidad Del tema De la Unión Europea A eso sí La economía ¿Qué va a pasar Cuando con la economía Con la Unión Europea? Pues que evidentemente Las elecciones europeas Pero no hay que interrumpa Imagínense Le doy la razón a todo Que Sánchez Se mete En un campo De espinas Donde todo Está en su contra Pero al final Llega Y se ve A organizar Un referéndum Pactado con Cataluña Para la independencia ¿Ahí ¿Qué tendría que pasar? No lo podemos admitir Repito No lo podemos admitir Porque la nación española Nosotros lo decimos El pueblo decimos No lo admitimos Pero tendría que haber Instituciones del Estado Que pararan eso El Tribunal Constitucional Ya vemos que no Los partidos políticos Ya vemos que no El Senado Luego veremos A ver cómo actúa el Senado O deja de actuar Pero en definitiva Si pasa eso Nos lleva a un conflicto civil Y si nos lleva a un conflicto civil ¿Quién tendría que parar eso? ¿En manos de quién Estaría para parar Ese referéndum de independencia? Si es que la nación española Es propia de los españoles Del pueblo español No es cautivo De las instituciones No es cautivo De los partidos políticos Y no es cautivo De los políticos Es que somos nosotros Los que en permanente rebelión Y en defensa De nuestros derechos En defensa de la constitución Y en defensa de la unidad Somos los que tenemos Que dar ese paso para adelante Porque no nos podemos sentir cautivos Ni de partidos políticos Ni de instituciones Ni siquiera De un golpista Como es el señor Sánchez Si se vota El tema De la autodeterminación O el tema De la amnistía Lo que tenemos que dar Es un paso para adelante Y decirle No señor Sánchez Por aquí Ya no Porque usted En este momento Está recusado Repito Recusado Como presidente de gobierno De cara al resto Del pueblo español Porque la soberanía Reside Y quiero circunscribirme Al artículo de la constitución Al artículo 2 La soberanía Reside en el pueblo español Y el pueblo español Es soberano Ante un golpe de estado En recuperar El principio de nacionalidad El principio De los derechos Y libertades fundamentales Y el principio Básico Que para nosotros Es fundamental De la defensa De la unidad nacional Y sobre eso No hay nada Absolutamente nada Ni un partido político Ni una institución Y mucho menos Un presidente golpista Don José Ignacio Volvemos con la pregunta ¿Qué pasaría Si Sánchez Pacta un referéndum De independencia Con Cataluña? ¿Dónde quedaría El artículo 8 De la constitución? Vamos a ser ya Más concretos Es muy difícil Saber lo que pasaría Yo creo que va A pactar Y van a hacer Un referéndum Lo creo Porque este hombre Está dispuesto a todo Y su dinámica Lo lleva A lo que lleva Y lo que está haciendo Y su historia Ya la vamos conociendo Claro Aquí el problema Que veo Aparte de Ahora matizaré Algunas cosas Acerca del concepto De nación Cómo se lo están cargando Previamente Es decir Ya no estamos En un punto de partida Como cuando se crea El Estado Nacional O la propia constitución Que define Lo que es la nación española Y es la depositaria De la soberanía Única e indivisible Única e indivisible Pero es que ya la están dividiendo O está dividida Ya no hay un concepto De nación Única e indivisible Fijaos bien Cómo Nos están colando Eso que hablábamos Antes tú y yo En un rato La narrativa Que vienen haciendo Desde hace tiempo De los pueblos de España Por ejemplo Por poner un ejemplo Y va inoculando Eso en la gente La idea de los pueblos de España El pueblo gallego El pueblo andaluz Con esto del autonómico El pueblo vasco El pueblo Es decir Hay muchos pueblos España es una realidad Plurinacional Y ya se acepta esto Como una cosa natural Yo escribí En la tercera De la razón Hace En el año 17 Explicando Como eso Lo de la nación De naciones Es una barbaridad Eso no entra en cabeza En cabeza humana Y explicaba Y explicaba por qué Pero ellos Siguen con su discurso Por lo tanto Eso que dices tú Fernando Que llevan mucha razón Lo que debería ser Como decía Ortega No es lo que es Y ellos están trabajando Con lo que es Poco a poco Lo van haciendo Y en el proyecto Que tienen Las izquierdas Vamos a decir aquí Es una España Confederal Que eso es lo contrario A lo que es Un Estado Nacional Federal Autonómico Es decir Es todo lo contrario Van a la confederalización Claro Una de las cosas Con las que se está encontrando El presidente del gobierno Es que le ha entrado Un actor Que no Que no No pensaba Y es Junt O Junt Junt Por decirlo En castellano Estos señores Que están jugando Muy fuerte Muy fuerte Porque es su razón De existir Y el jefe está fuera Está muy fuerte Y van a por todas Van a por todas Él creía que podía manejar Y podía manejar los tiempos Y manejando los tiempos Decía Bueno Si se hace un referéndum Se hace Pero como van retorciendo La ley hasta extremos Incalculables La hubieran retorcido Esto es lo que yo pienso La hubieran retorcido Claro Se está encontrando La realidad Siempre No es lo que uno idea El mundo de las ideas No es el mundo de la realidad La realidad Es que hay un actor político Nuevo Que les está atornillando Bien Porque además Primero porque es de derechas Porque esos sí son Xenófobos Porque esos sí son Separatistas Porque esos sí son Todo lo que se quiera Nazi Si se quiere Y Estos creían Que con estos Podían torear Como si fuera Esquerra Y se han encontrado Con un actor Que está jugando Otro juego distinto Claro Estos saben Que lo hacen pronto Y rápido O que no les juegue Con ellos Claro Lo otro quería Ir adaptando Ir doblando La ley Hasta extremos incalculables Como lo están haciendo De la ley a la ley Eso lo aprendieron Desde hace mucho tiempo De la ley a la ley Y bueno Consolidando Poco a poco Los terrenos Que ellos van ganando Y este señor Está apretando El acelerador Y no les deja Y esto es un problema Con el que Sánchez No contaba Y que esto Le está creando Un Yo diría casi Una úlcera de estómago Y le va a provocar Una úlcera de estómago Porque esto se le escapa A sus intenciones Y que él creía Que podía dominar Los tiempos Y no domina Los tiempos En política Y en política Es fundamental ¿Va a haber referéndum? Yo creo que no Lo van a intentar Pero creo que no También es cierto Que yo creo que Nuestro buenismo Y digo nuestro buenismo Porque intentamos analizar Desde nuestro punto de vista Y desde nuestra psique Lo que piensa Una limaña Es pensar En que ellos quieren Un estado federal En que En fin Etcétera Etcétera Yo creo que lo tienen muy claro Yo creo que ellos saben Que son delincuentes Y su única salida Es Y lo que quieren es Vamos a ver Tener un país independiente Claro Tener un país independiente No quieren ni estar Cerca de España No quieren estar Saber nada Es más Ni de la Unión Europea Ahora mismo A día de hoy Se sabe Y hay pruebas Más que Más que solventes A este respecto Que han tenido Conversaciones con Putin Que les está financiando Putin Y eso No tiene nada que ver Con mis razones O las razones De esta gente Digo mis Haciendo un ejercicio De empatía Que no puedo hacer Pero bueno Poniéndome En un ejercicio empático De decir Yo quiero separarme De España No, no Ellos no quieren Separarse de España Ellos quieren Romper España Y si es posible Liquidarla Y liquidarla Cuanto más mejor No solo Junts Junts Sino También ETA O sea Es que Lo tengo clarísimo Y La prueba más evidente Esta mañana Me enteraba De que Ahora mismo En Sortu Que es quien Maneja ideológicamente A Bildu Está Dirigiéndole Una de sus fundaciones Y Dentro de Sortu El último Es jefe Es jefe militar De ETA O sea Ellos no quieren España Quieren destruir España Es su obligación Destruir Matar gente En fin Eso no lo pueden decir Porque esa barbaridad Hoy en día Ya no les casa Con el discurso Por lo menos A los proletarras Pero desde luego Su objetivo es Terminar con España Y ser dos países En este caso Vascongadas Y Cataluña independiente Si nosotros nos ponemos A analizar esto Desde nuestro punto de vista Que probablemente Les estemos haciendo un favor Porque al demonio Hay que mirarle cara a cara Y usar sus mismas balas Si pero eso No justifica Que La realidad Con la que se está Encontrando este señor Es que le están apretando Mucho Y le piden el referéndum Yo creo que este tipo Es capaz de hacerlo Claro Pero cuando Vistiendolo como sea Esto es muy fácil Si hacen un referéndum Constitucionalmente hablando ¿Dónde dejan a los militares De este país? Para empezar ¿Dónde dejan a los militares De este país? O sea Tú vas a ir a ver A un militar Que seguro Que probablemente Todos aquí presentes Los conocemos ¿Y dónde los dejas? ¿Dónde dejas al rey? ¿Dónde está La figura del rey? O sea ¿Le podemos menospreciar Ya públicamente Porque no sirve para nada Y sabemos Que se está saltando La constitución Y no está protegiendo Ni preventivamente Lo que puede ser Lo que salga De ese referéndum? ¿Dónde está La Unión Europea? ¿Dónde está La Unión Europea? O sea La Unión Europea No puede consentir Que Italia se divida en dos No No lo puede consentir Por eso Por eso Las prisas De perjudicar La perjudicialidad De la Unión Europea Es muy interesante En este momento Claro Yo creo que él podría intentar Hacer un referéndum Pero es que va demasiado deprisa Y claro Esto se le escapa Y esto Le lleva a él El abismo Él va al abismo Pues amigos Vamos a Vamos a continuar Y vamos a continuar Con esta noticia Que dice que Fijo Convierte el Senado En su baluarte Dice Tres plenos por semana Frente al desguace De Sánchez Del Congreso Me dan diciendo Que es un vídeo Vamos a verle Ya que mañana Parece ser Que se va a reunir El señor Zerdán Y el señor Junts El partido socialista Y Perdón Y el señor Turul Por tanto Una reunión Del partido socialista Y Junts Le agradeceríamos Que den una rueda De presa conjunta Y nos expliquen Cuál es el contenido Y alcance De los acuerdos Que han cerrado En el Congreso De los diputados La semana pasada Que nos digan exactamente Que es lo que Se entiende Por cesión integral De la inmigración Y de paso Que nos digan Cómo van las negociaciones De ese posible referéndum Que ayer el señor Turul Aclaró Si no hay referéndum Colorín colorado Queremos saber En qué consiste El colorín colorado De los independentistas Y el jaque mate Al gobierno de España Pues esto es Amigos Lo que hoy En el Senado El señor Fijo hablaba Pero también Hablaba De que Iba a convertir En un fortín Al Senado Proponiendo Tres plenos diarios Señor Simón O sea El Senado Tiene que ser Un fortín Con tres plenos Para controlar A Pedro Sánchez O el Senado Tiene que ser un fortín Porque no tiene que pasar Por ahí Ninguna ley Como la de amnistía O ninguna ley Como el referéndum Pactado Etcétera Etcétera Tiene que ser un fortín Creando un conflicto Institucional Para pagar Directamente a Sánchez Mira Yo te diría Que en un estado Democrático Y de derecho Al uso Si entendíamos Al uso Que no tuviéramos La izquierda Que tenemos En este país Debería de ser Un fortín Donde se guarden Las reglas del juego Pero mira Llegamos a este punto Todo lo que pase Y todo lo que se puede hacer Para destrozar Y deteriorar Al gobierno actual Que tenemos Que quiere Insisto Parte de Vamos Los socios del gobierno Quieren destrozar a España Pues cualquier cosa Institución Persona Ser humano Animal Que se ponga Del lado de la razón Y que quieran parar a estos Bienvenido sea O sea yo de verdad Me vale lo que sea Tres Cuatro Veintisiete reuniones al día Lo que haga falta Lo que haga falta Porque claro Es que Tenemos que empezar a jugar Creo Y es lo que Es lo que Un poco lo que os decía Vosotros Y yo también Caigo en el análisis De usar la legislación Y ver Con la razón Como defendernos de alguien Que no usa esas armas Usa la destrucción total A moral Y le importa un pepino Lo demás Pues todo lo que podamos hacer Contra eso Usando las armas que sean Perfectamente justificable Y por mi parte Tendrán todo el apoyo Señor Dalmau Bueno yo creo que en este momento De emergencia nacional De además De una autoría intelectual Contra la nación Contra el pueblo Contra el pueblo Y contra los derechos Y libertades fundamentales De todos nosotros Que somos el pueblo Que somos España Y que España es una nación Una nación de siglos Además Repito Una nación de siglos Muy importante ese concepto No van a poder Como decía Bismarck No van a poder acabar Con la nación española Porque ni entre ellos En los primeros momentos Hemos podido acabar Con nuestra nación Entonces esta nación Es yo creo que irrompible Pero aún así Hay que luchar Entonces en este momento Yo creo que Ya no el Senado Yo denunciar El golpe jurídico Que ha dado El Tribunal Constitucional Hoy Amparando directamente Al pateador De policías Y amparando A los delincuentes Que se les ha expulsado Es que el golpe de Estado Es permanente En este momento ¿Con qué se está sujetando El gobierno? Antes estábamos hablando Del panorama electoral Un poco del panorama internacional A través de la Unión Europea Pero el gobierno ¿En qué se está sujetando En este momento? Pues a través del De Caizabán A través del SEPI De Indra De Rodela De Ebro De Nagat De Spasat Pero la pregunta es ¿El Senado puede ser un fortín Porque se haga tres plenos Al mes? No, es que el Senado En este momento El Senado tiene que ser un fortín Porque es la única institución libre Que queda en España Que tiene que enfrentarse al golpe Es que cada institución En este momento Y hablo en este momento Del Consejo General Por ejemplo Del Poder Judicial Del Senado De las administraciones territoriales Ojo Madrid Ojo Madrid Ojo Valencia Ojo Ese poder territorial A luchar directamente Por su nación Porque no va a haber tiempo Y porque no vamos a tener otra oportunidad Y nuestra responsabilidad Como españoles La responsabilidad De las instituciones Y la responsabilidad Directamente De lo que hagamos A partir de ahora Durante este año Que comienza Va a recaer No sobre nosotros Sino sobre generaciones Que van a venir después Porque generaciones anteriores Nos han dejado Una España unida Y nosotros Tendremos que dejar Una España unida A generaciones que vienen detrás Y nuestra responsabilidad Es que España Sigue existiendo como nación Cuestión Que va a seguir existiendo Por encima De toda esta izquierda Cainita Que encima Se van a matar entre ellos Bueno Me parece Estoy de acuerdo Con lo que dice Fernando En mucho Pero hay cosas Que no hay que dar Tan por sentado Yo como historiador Lo veo De cierta manera Nosotros somos Ha dicho Una nación histórica Lo somos No todas las naciones Son naciones históricas Las naciones se han inventado Muchísimas Pero la nuestra Es una de las naciones Históricas Que se convierte también En nación política A través de la conversión En un estado nacional Esto es un proceso Histórico Pero nuestra nación histórica También Ha tenido Multitud De provincias En ultramar Que se perdieron Podemos ser nación histórica Yo quiero avisar Que los peligros existen Y que lo que Hay que saber Es que los peligros Existen Y tenemos Un riesgo enorme De ruptura Los que nos quedemos Seguiremos siendo Los herederos De la tradición De la nación histórica Española Que empezó siendo Un gran imperio Y se convirtió En estado nacional O en nación Política Desde la nación histórica Pero tenemos que saber Que se lo pueden cargar Claro que se lo pueden cargar Cuando dicen Que esto no se rompe Que esto es irrompible No estoy de acuerdo Yo creo Por responder un poco A la pregunta Que nos formaba Nuestro conductor Es decir El senado Como habéis dicho Las instituciones Que están todavía Operativas El senado Se tiene que hacer Todo lo que se pueda Nosotros estamos jugando La gente Decente Las que respetamos La norma Las que respetamos Al hombre Jugamos con las instituciones Esa institución Tiene que dar la batalla A tope A mi me parece Muy bien Lo que ha dicho El presidente del PP Hay que convertir aquello En un fortín Y luchar Intentar Van a intentar doblegarlo Y decir Oye que esto es una segunda cámara Pero hay que dar Todas las batallas Hay que dar Todas las batallas Institucionales Y desde luego También la europea Que vean Que estamos resistiendo Y que una parte importante Porque cuidado La nación Como se concibe Teóricamente Cuando se crea El Estado Nacional Es un pueblo Y una nación Se crea una trilogía Pueblo, nación Y Estado Y el pueblo Como no puede ser El que Somos soberano El día que votamos Pero se deposita Por delegación Nuestra voluntad En lo que es la soberanía Que es la representación Institucional Un pueblo Estos señores Se han cargado El pueblo español Ahora hay Los de derechas Y los de izquierdas Y los de izquierdas Como se ha dicho antes Han inoculado No por la vía De la razón Sino por la vía Del sentimiento El odio El odio al contrario Lo que ocurrió En el 36 Si es que esto Está en la historia Se repite Y han inoculado El odio En una parte importante De la nación española Y ya Ahora Mejor dicho Antes que españoles Casi Me atrevo a decir Somos de izquierdas O somos de derechas Esto es gravísimo Esto desde el punto de vista De la concepción De lo que es la nación Es una barbaridad Y esto lo han conseguido Incluso Han llegado a decir Ya no solamente Somos de izquierda Y de derecha Yo es que soy vasco Yo es que soy catalán Yo es que soy gallego Y van por ahí Esto no es romper La nación Como unidad Representativa De un pueblo Y ahora hay Estos son los peligros Y lo hemos dejado Que se haga Y se construya Ese discurso Y ahora tenemos Que recuperar todo esto Y en eso han tenido Que ver mucho Los dos grandes partidos Pues amigos Los dos grandes partidos Que están En una batalla Constante Pero atención Que los partidos Del centro derecha Están en una guerra total En estos instantes Miren lo que dice Esta noticia Dice Vos Ultima ya su macroevento Político Irá a la guerra total Con el PP Antes de las europeas Atención a esta noticia Que volvemos A antes del 23J Entre uno y otro La casa sin barrer Señor Simón ¿Qué opina usted De que se prepare La guerra total De Vos Contra el Partido Popular Porque al final Son incapaces O sea Para coger el poder Sí O sea Para coger un carguito Y llevarse el dinero Sí Ahora Para salvar a España Son incapaces De llegar a un acuerdo De un frente común Contra Sánchez Esto como es Pero puede usted explicar Mira Yo Se me queda La cara de vergüenza Cuando veo A los políticos De mi país En líneas generales Lo comentábamos antes Fuera de cámaras La derecha española Siempre ha estado Partida Rota Aquí cada uno Tiene Quiere que tener Su protagonismo También es cierto Que el partido No entiendo muy bien Esto del partido Este giro Hacia la socialdemocracia Que tiene Feijói Que ha hecho Sobre el partido Popular Y que se deje Arrastrar por los comentarios De estos son los fachas Por los de Vox Y son los xenófobos Y son En fin ¿Qué pasa? Que ellos se peguen Es malo para España Bueno para la izquierda Y malo para todos los españoles Para la colectividad Yo creo que los líderes De esos dos partidos Tendrían que Sentarse Recapacitar Y decir Vamos a luchar Por un objetivo común Que el objetivo común Tiene que estar Por encima de sus ideales Y de sus principios Me refiero A los de Su asiento Su cuota de poder Etcétera Etcétera O sea Ahora mismo es que Nos jugamos más Pues es lo que decías O sea Es que nos jugamos España Yo creo que Esto la gente No es consciente Pero ¿Qué queremos? Creo que esto pasará Exacto Pero ¿Qué queremos? Sí Pero es que La gente que vivía en los Balcanes También pensaba lo mismo ¿Y cómo han acabado? ¿Cómo han acabado? Acabaron con una guerra Brutal Brutal En plena Europa Que es que Claro La gente Si no son los Balcanes En el 36 en España En el 36 en España Era muy parecido Exacto Si no nos tenemos que ir tan lejos Entonces Ahora no es el momento De estar desunidos Ahora es el momento De que De acercar posturas Y de apoyar Este es el momento Y yo lo vengo diciendo siempre Cada vez que tengo una cámara Y un micrófono adelante Este es el momento De que si estás en el VAR Defender tus ideas Y de poner en vergüenza Al que no las defiende Y de luchar Cosa que antes Previamente Sí que hacían los socialistas Y los de izquierdas Eran los que podían Y sacaban pecho Y no sé qué Pero No Hay que luchar Todos hay que luchar Y todos tenemos que luchar unidos Cada uno En nuestro trabajo En nuestro día a día Y la máxima representación De eso Ahora mismo Son los líderes De los partidos Yo creo que Por responsabilidades Debemos de todos De exigir Que estén unidos Hagan un frente común Y se dejen de gilipolleces De verdad Yo quisiera Y además Con toda la humildad Del mundo Ceder mi turno A nuestro querido catedrático Porque de verdad Que nos da unas lecciones Que bueno Son lecciones magistrales Cada vez que abren la boca Y humildemente A su lado Le regalaría mis turnos Pero Yo lo que quisiera Era apuntar La verdadera crisis Que tenemos en este momento Para mí es una crisis intelectual Como antes muy bien hablábamos ¿Por qué? Porque no hemos superado La generación del 98 A Ortega El gas hay con España invertebrada Un amuno Me duele España Es que Esto no lo hemos superado Pero es que tampoco Hemos superado Lo que fue El regeneracionismo De 1927 Con Machado Españolito Que vienes al mundo Una de las dos España Es que yo creo Que esta crisis Verdaderamente intelectual Que tenemos en este momento De pensar en la nación De pensar en las circunstancias Que tenemos en este momento No las hemos superado Bajo ningún concepto Y tenemos que Verdaderamente Recurrir Al hecho De defender la nación Desde un punto de vista Emocional Porque se nos está Rompiendo España Desde el punto de vista Racional Porque desde la racionalidad Más pura Nos estamos dando cuenta Que el término de español Como antes decía Nuestro admirado catedrático El término de nación Y nacionalidad Ya se está confundiendo Por la nacionalidad De la nación Y no la nación Por la nacionalidad Vamos al tema ¿Qué opina De que se esté preparando Una guerra total? Ahí quería ir En esta crisis intelectual Que también ha caído La derecha Que es que parece mentira Porque que la izquierda caiga Porque son unos Indigentes intelectuales Pues evidentemente Sería normal Pero que la derecha Caiga precisamente Repito En esta dualidad De la generación Del 28 Y de la 27 Parece que no lo hayan estudiado Y que en este momento No pacten Por el bien De la salvación nacional Evidentemente Que el Partido Popular Habrá que denunciar Absolutamente Repito Absolutamente Su acercamiento al PSOE Porque el PSOE Es golpista Desde que nació Pero es que No podemos ir Desunidos Cuando tendríamos que ir Por circunscripciones electorales Ante la cita electoral De la Unión Europea ¿Quién cree usted Que tiene la culpa Del enfrentamiento entre PP y Vox? Esta crisis intelectual De los políticos Es que no podemos Creer en los políticos Es que Es que la presidencia Del Partido Popular Y la presidencia de Vox En este momento Por encima de ellos Está Repito La nación Y estamos los españoles Y ese es el concepto Intelectual a recuperar Ese es el concepto Universal Como muy bien El que decía Nuestro catedrático ¿Quién es el que hace Que las distancias Entre los dos partidos? Los dos Los dos Y ese es el problema Antes Nuestro admirado catedrático Estaba diciendo Que hemos perdido El sentido de la universalidad De lo que hemos conquistado Y lo que ha representado España como nación En el mundo Y precisamente Eso es lo que nos falta En este momento Trascender Los partidos políticos Trascender La división De las tierras de España Y trascender La división De la lucha De clases Para recuperar España Como sentido De la unión Frente al resto De las naciones Y frente a los enemigos De España Y esa es la única Verdadera Argumento intelectual Que tendríamos Que en este momento Emplear Esa unión Que nos ha hecho fuerte Que nos ha hecho descubrir El resto del mundo Ser la nación Más grande En extensión La más poderosa Y la más extensa Y intelectualmente hablando La más rica Es la que hemos perdido Y en este momento Tenemos Al Partido Popular Y a Vox Que no se dan cuenta Ni siquiera Quién era Santa Teresa de Jesús O Sol Ángela de la Cruz Bueno, muy bien Pero Gracias Fernando Por lo que dices Y lo que me dedicas Que yo aprendo mucho No, no, por Dios Como de todos No, no, no Sinceramente No, no No vamos a poner Con diplomacia vaticana Vamos a ser Es verdad, ¿no? Vamos a ver Yo creo que aquí Hay un vicio congénito A la pregunta Que nos hace Nuestro amigo Y es Que la propia estructura De la organización política Del sistema de partidos Del Estado Diríamos Administrativa del Estado Hace Que los partidos Se deban Primero al partido Que al fin Para lo que tenían que servir Que era la nación Como tú dices Por ejemplo Sánchez No tiene ningún problema Con Susana Díaz Con Yolanda Díaz Y sabemos Claramente Que se llevan A palos Sánchez A sus socios No entra En una guerra abierta Y ya vemos Lo que le hace Junts A Sánchez Sin embargo El partido Popular y Vox O sea Sus diferencias Las hacen Constantemente Como si fueran Cosas diferentes Cuando uno es una excisión Del otro Y tienen más cosas En común Que diferencias Si, si En el caso Del partido socialista Y lo de Yolanda Esto es una cosa circunstancial Y es coyuntural Se ha hecho Se ha hecho un montaje Ellos lo saben Para no perder el poder Y para no soltar el poder La finalidad última Del pacto Es no perder el poder Sánchez sabe Que sin sumar No había llegado No se había quedado Con la monclo Es decir Es un montaje ¿Cuál es la finalidad última? Conseguir el poder Esa es la finalidad Prácticamente De todos los partidos Pero ese es el medio Que uno utiliza Para acoger el poder Para un fin Más allá Que sería más alto Defender Al estado La nación Y al pueblo español Debería ser Bueno Lo de eso Es una cuestión circunstancial El caso De la derecha Tienen el vicio congénito Que tienen un problema Que su propio partido Se antepone O los intereses Del propio partido Se anteponen A los intereses Generales Que es para lo que Deberían estar llamados Por lo tanto Es un problema De identidad Aparte Que claro Esos partidos Como juegan así Y la propia estructura Les permite Ese vicio congénito Porque imaginemos El espacio de ciudadanos De la voluntad Por lo tanto Por lo tanto El vicio congénito Les lleva A defender primero Su trinchera Antes que los intereses Generales Podemos decir Lo importante Que serían Los intereses Generales Pero están llamados A eso Ahora que van a haber elecciones Si entramos en un año electoral Claro La cosa está clara Ahí está La necesidad Claro Serían muy patriotas Si pactaran Pero es que Es muy difícil Ser patriota Cuando los sillones Están en juego Yo dos cosas Que La primera Es información De un chismo reo Pero es información Esto ha existido Y lo que voy a contar La gente lo puede comprobar Googleándolo Cuando Feijó Accede A la presidencia Del Partido Popular Mantiene una reunión secreta Que ya no es secreta Porque Desgraciadamente Claro Porque tú Intentas mantener Una reunión secreta Con Pedro Sánchez Y Pedro Sánchez Deja de ser secreta Se fueron Allí a Andalucía A Huelva A donde sale ahora Ojo Bueno Se cierran A Doñana Se fueron a Doñana Y donde Le propuso Le propuso Un pacto de no agresión Y de que Quien ganara las elecciones El otro partido La apoyaba Esto en secreto Y no iba a haber Ni imágenes Bueno Creo que tardaron Dos semanas Como mucho En publicar las imágenes Y que alguien Del Partido Socialista En su momento Filtrase lo que había dicho Feijó Esto a Feijó Le sentó fatal Y empezó a ver El calibre de este hombre Pero tenéis que tener en cuenta La segunda parte Que yo la digo Una persona de derechas Del Partido Popular O que vote al Partido Popular Tenderá a votar a Vox Pero el presidente Del Partido Popular Hacia donde quiere remar No es hacia los votos No quiere quedarse Con los votos de Vox Quiere cogerlos De ese PSOE Ese PSOE más Socialdemócrata Y él tira hacia ahí Porque es su naturaleza Es lo que él es Entonces claro Ahí por eso Surgen muchos roces Porque no es O sea al final Feijó no es un personaje De derechas De hecho Lo ha reconocido Él votó a Felipe González Y le gusta la socialdemocracia Que es lícito Pues amigos Vamos a continuar Muy rápido Porque no vamos a ir a publicidad Y ojo a este vídeo De Iziat De esta actriz Que estuvo En la Casa de Papel Donde hace un apoyo Y una apología total De los asesinos De ETA Vamos a verlo Quiero traer al recuerdo Todos los que no están con nosotros Algunos porque se nos han ido para siempre Quiero traer al recuerdo Bezde batzuk Hemen dit Urrunduta dekoguz Mila kilometrotara Eurentzako Mire bezarkadarik Aundiena Bereziki Oso gaisorik Eta asko Zubritzen da bilen Basauriko nire lagun bati Hauze Esan gura dotzet Txuz Zurek imuak Loratute dauz txuz Euntzi goiari Maite saitugu Eta etxean Etxean gura saitugu Oin Pues ahí tenemos a esta actriz Amigos Que es actriz De la famosa Casa de Papel Y atención a esta noticia Porque dice que BBV Y Auto E Iberia rompen Con Iciaiz y Tuño Tras acudir a una marcha Por la liberación De los presos de ETA La noticia también dice Lo siguiente Otra Dice Los presos de ETA Apoyan a la actriz Iciaiz y Tuño Por manifestar su apoyo A que salieran de la cárcel Y otra noticia Dice que La actriz Iciaiz y Tuño Participó en 2023 En un anuncio de Iberia Confinanciado Por el gobierno español Ya le han visto La cara De asco que tenía Amigos Es que no puede salir Nada bueno De una persona Que defiende A un asesino Que mete un tiro A alguien Por la espalda No puede salir bueno Pero ojo Que mi dinero Que mis impuestos Estén gastando En películas Donde participa Esta limaña Eso amigos No lo podemos permitir Señor Armando Bueno yo Además enlazando Con lo anterior Aquí hay La culpabilidad De delitos Por acción Y por omisión Repito Por acción O por omisión Y me vale también Para el mismo argumento Anterior Referente a la derecha Pero es que aquí Lo que tenemos Es una vulneración De nuestro artículo 510 Aquí hay un delito de odio Hay un menosprecio Directamente a las víctimas No hay un reconocimiento Explícito de las víctimas Que son nuestras víctimas De los españoles De todos Absolutamente de todos Hay una vulneración también Del estatuto de la víctima Porque seguramente Muchas de las víctimas De las cuales está Señora Señorita O lo siguiente Está diciendo Esas malditas palabras Que estará diciendo Estarán cerca Con lo cual Ese estatuto de la víctima También se siente vulnerado Y por terminar A esta señora Señorita O lo siguiente Lo único que hay que decir Es que Lo único que le puede Pasar a usted Es que acabe Precisamente Encausada Enjuiciada Y posiblemente En la cárcel Porque es usted Una mala persona Por encima de todo Pues ahí tiene las palabras Del señor Dalmau Nos vamos a Publicidad Pero no se vayan amigos Porque vamos a hablar De ese gran hermano Que pretende meter El señor Marlaska Dentro de la Guardia Civil Y también hablaremos De esa querella Que ha recibido El delegado de gobierno Por apalear Por masacrar A la población de Madrid Todo eso Lo vamos a ver Después de publicidad No se vayan Porque si no Nadie Nadie Se lo va a contar La presencia del colágeno En la composición De huesos Piel Ligamentos Cartílagos Y tendones Es imprescindible Para frenar Su deterioro Sin embargo A medida que envejecemos Su producción Se reduce Colacel Antiox De mundo natural Combina en una misma toma Colágeno hidrolizado puro Antioxidantes Ácido hialurónico Y vitamina C Que contribuye A la formación normal De colágeno Haz del tiempo Tu gran aliado Colacel Antiox Si te gusta España Y estás orgulloso De tener sangre española Disfrutas de su cultura Su historia Su arquitectura Su idioma Su gente Sus aromas Para los que conocemos Nuestro pasado Para los que conocemos La verdad Y la belleza Alexandra de V Presenta una forma De hacer el regalo Perfecto Visita la web Alexandra de V Punto com Bull Seguridad Protege tus activos De la ocupación Mediaciones legales Y efectivas Cobertura inmediata 365 días al año Bull Seguridad Con el mundo al rojo Naturhaus Es el mejor método Para perder peso De forma saludable Y sin pasar hambre Desde la primera visita Una asesora Te enseñará A cambiar tus hábitos Hasta alcanzar Tu peso perfecto Lo conseguirás Gracias a complementos Alimenticios A base de extractos Naturales Y platos deliciosos Apúntate ya En tu centro Naturhaus Más cercano Y online A través de Naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia En nutrición Y dietética